¡Suscríbete al canal! Tenemos que estar cómodas, relajadas, y irnos de aquí desestresadas. ¿Sí o no, muchachos? ¿Sí? Les voy a decir para qué están participando, ¿ok? Porque se aceptaron y no sabían qué era, ¿verdad? No, el carro no, todavía no, ¿ok? Vean, esta charla se llama Libero y sueldo cuatro pasos, ¿ok? Entonces yo voy a explicar un poquitito qué es lo que vamos a hacer, cuáles aceites vamos a usar, y después estas hermosísimas mujeres voluntarias, les vamos a hacer la terapia de cuatro pasos, ¿sí? Entonces ellas van a recibir los aceites, se los van a poner conforme les vamos diciendo, y después ellas nos van a contar si es verdad que esa terapia funciona o no, o si es pura mentira esta chica que vino a decirles esto, ¿ok? ¿Sí? ¿Ese es el trato? Ok, muchachos, entonces vamos a empezar. Ok, voy a hacerme para acá porque esto queda un poco talla. Ah, ahí sí, ok. La aromaterapia. ¿Todas conocemos de aromaterapia? ¿Quién no conoce de aromaterapia? No conociste nada. ¿Quién no conoce de aromaterapia? Ok, Gabrieto, no se abuse mi niño. Todos conocemos de aromaterapia, consciente o inconscientemente. ¿Por qué? Porque usted en su casa siempre tiene clave, ¿sí? Siempre tiene un detergente que huele rico para su sábana, ¿sí? Siempre tiene un popurrí o velitas de vainilla, ¿sí? Ok, eso es aromaterapia. Y conscientemente nosotras andamos buscando siempre estar rodeada de aromas ricos que nos van a ayudar a sentirnos mucho mejor. ¿Por dónde va el Peppermint? ¿Por qué? Pero era para pasarle una gotita a todas, mi mamá. No, a ellas. Para que no se duerman. No, es que ya las doy chinitas. Es para que no se me duerman. ¿Sí? ¿Todas saben cómo usamos el aceite? Lo ponemos en la palma de la mano, lo activamos y lo olemos fuerte mínimo cuatro veces, ¿ok? Y el Peppermint lo que va a hacer es ayudarnos a tener mucho oxígeno en el cerebro y a despertarnos. ¿Listo? Entonces, regreso aquí. Pero la psicoaromaterapia es otra área en la que nosotras estamos trabajando sin ni siquiera saber. Entonces, dice, la psicoaromaterapia es útil para tratar las afecciones del sistema nervioso y equilibrar nuestras emociones. ¿Quién sabe que cuando usamos un aceite esencial, el que sea, estamos trabajando con nuestras emociones? Muy bien, excelente. Dice, desde la antigüedad, esto se sabía. Lo que pasa es que antes era solo para los faraones y para el clérigo. No estaba tan popular. Hoy por hoy lo tenemos al alcance de una botellita, ni más aquí en Guayaquil. Es más, en la granja lo tenemos al alcance de estirar la mano y ver la flor del laguilán o el orégano. Es maravilloso, ¿ok? ¿Vamos con otra filmina? Interesantísimo esto. Los aceites esenciales puros, nuestros aceites esenciales, al ser respirados, sus moléculas van directamente al cerebro, a una zona donde el sistema central almacena las experiencias emocionales. Ok, yo por ejemplo tengo un recuerdo ahorita, que es que cuando voy pasando por el mercado y están moliendo café, inmediatamente ese olor del café molido me lleva a la casa de mis abuelos. Ellos chorreando el café en unas bolsitas y el laguita, el café, y después te lo tomabas caliente. Yo no tomo café, pero ellos sí. Entonces ese recuerdo, imagínense, yo no tomo café, pero solo el hecho de olerlo me recuerda a mis abuelos y a ese momento específico. Entonces es una emoción que se está generando en mi cuerpo. ¿Alguien le ha pasado eso alguna vez? ¿Con algún aroma? Maravilloso. Esta parte del cerebro no entiende de palabras, pero sí responde al olfato. Esa parte específica del cerebro donde queremos llegar, usted va a pasar todas las mañanas repitiendo siete horas en la mañana, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, pero si en su inconsciente tiene su programación, la palabra no llega. No conoce el idioma, pero sí conoce de aromas. ¿Ok? Siguiente. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la psicoaromaterapia? Retornar el equilibrio físico, mental y emocional a quien lo practique. Todas las que usamos aceites esenciales de John Living, estamos trabajando constantemente en retomar a ese equilibrio. ¿Ok? Continuamos. ¿Y dónde está el aceite? ¿Y dónde está el aceite? ¿Quién tiene el aceite? Sus manos. ¿Quién me lo puede mostrar? ¿Está ahí todo? No, mi amor, el aceite es así, puestecito. ¿Alguien lo tiene o ya se les fue de las manos? Ya no está, ¿verdad? ¿Dónde está ese aceite? Bueno, es ese aceite. La molécula se evapora y proporciona información al entrar en contacto con los receptores olfativos, ¿sí? Tal vez esa información ni siquiera la estamos entendiendo. Yo no sé para qué estoy oliendo el orégano, por ejemplo. ¿Ah, sí? ¿Y lo huelo? ¿Sí? ¿Rico? Nada más, sí. Pero resulta que me está dando una información. Entonces, lo ideal es que esa información sea positiva, ¿verdad? Que yo pueda oler el inam, el an, el jazmín, el geranio y sentirme feliz, diosa, relajada. Eso sería lo ideal, pero resulta que no siempre era lo ideal. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿a quién le ha pasado que alguno de los aceites, una vez que se lo pone, no le gusta? ¿Cómo? ¿Cuál aceite? ¿Cuál aceite no le gusta, señora? No le gusta el incienso. Muy bien. ¿Alguien más? Lavanda. Lavanda. ¿No le gusta la lavanda? ¿Por aquí? Angélica. ¿Voy a Angélica? ¿Ok? ¿Por acá? Joy, no te gusta Joy. Sí, me encanta. Ok. Entonces, dice, el olfato es el sentido que más rápido conecta con los recuerdos del pasado. ¿Ok? Presentes en el inconsciente. No les estoy hablando del consciente. Yo soy consciente de que mi abuela me daba nalgadas y por eso yo pasaba enojada con mi abuela. Eso es un recuerdo consciente. Pero los recuerdos inconscientes, que es una gran parte de lo que hay adentro de mi cabeza, eso no sé qué son. A alguien le ha pasado que de vez en cuando le dicen, pero hijita, ¿no te acuerdas cuando fuimos a aquel paseo? Pero si te caíste y te rompiste y te pusieron una curita. Pero si iba el primo Carlitos, que no. ¿Sí? ¿Alguien le ha pasado eso? Sí. ¿Saben cómo se llama eso? Lagunizar. No estoy preparada en ese momento para esa situación emocional que viví o ese trauma y automáticamente la agonizo, eso que es tan fuerte para mí y no lo sé manejar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué tendremos ahí adentro? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Ok, no, todavía no, mi amor. ¿Nos devolvemos? Entonces, el aceite nos permite, por ejemplo, trabajar con traumas inconscientes que de otra manera serían dificilísimos sacarlos a la luz. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo utilizo un aceite esencial. Yo me voy a acatar algo y veo. Ahora yo les voy a enseñar para qué sirven. El ciprés sirve para dejar ir. Y yo digo, oye, pero yo estoy bien. Nadie se me ha muerto. No tengo por qué dejar ir nada, ¿cierto? Pero en realidad, nosotras todos los días estamos en duelo. Lo que pasa es que no los honramos. Lo que pasa es que, como dijo nuestra compañera Verónica, nos han enseñado otra cosa. Usted es la super mamá, la super hija, la super esposa, y usted no tiene que llorar. Y ni siquiera tiene que darse cuenta de que está sufriendo. ¿Sí? Porque ¿qué van a decir los niños? Entonces, usted se hace una coraza, ¿verdad? Se convierte en eso que la sociedad le está pidiendo la super mamá. Pero en esa super mamá hay un montón de cosas ahí atrás que están guardadas. Y no porque estén guardadas significa que no están haciendo daño. ¿Sí? De vez en cuando la gente dice, qué brava es que tengo este padecimiento desde hace siglos, he probado todo y nada me funciona. ¿A alguien le ha pasado eso? A ver, levántame la mano a las que dicen que sí, para saber que no están dormidas. Muy bien, muchachas. Ok, entonces, eso es. Tenemos cosas lagunizadas, tenemos cosas conscientemente guardadas que de otra manera no llegaríamos. Si usted tiene uno de esos aceites que no le gustan, ¿sí? Pero que sabe que pueden estar trabajando para la ira, para el enojo, para cualquier cosa que usted quiera trabajar, si usted es valienta, lo va a usar. Usted tiene dos opciones como en todo. Guarda ese aceite en el último cajón de los calzones y no lo vuelve a ver nunca más. ¿Ah? ¿Sí? Pero como las que están aquí son valientas, agarran ese aceite y lo utilizan. Primero, con un difusor. Lejitos, así como lo tiene doña Betty, bien largo para que no nos llegue mucho el aroma. Pero estamos cerquita. Después lo empezamos a usar en la planta de los pies. Nos ponemos medias y nos acostamos a dormir, ¿sí? Así no lo olemos mucho. Y después, cuando ya toloreamos ese aceite, cuando ya lo podemos oler, ¿adivinen qué? Cuando ya no te molesta ese aceite, ya hicimos el trabajo que teníamos que hacer. Ya hemos soltado, ya hemos liberado. Y lo mejor de eso es que no tenemos ni siquiera que recordar cuál es ese trauma o esa situación que estoy trabajando. ¿Alguien ha ido aquí a un psicólogo alguna vez? Valientas. Valientas, no sean tímidas. Yo sé que más de una, gracias. Honestas, ¿ah? Es importante ser honestas, chicas. Bueno, cuando nosotros vamos a un psicólogo y contamos una situación, voy a ser drástica aquí, en nuestros países latinos, algo que está a voz de todo el mundo, el abuso sexual, ¿sí? Y el abuso sexual, no solo en niñas, en niños también, en mujeres adultas, incluso en adulto mayor. ¿Ok? Entonces, esto es una desgracia, pero nosotros estamos aquí para hacer el cambio. Queremos una generación diferente, una humanidad diferente, ¿sí o no? ¿Quién está conmigo? ¿Quién quiere una humanidad diferente? Ok, gracias. Entonces, cuando nosotros vamos a un psicólogo y empezamos a contar lo que nos pasó, bueno, hay que abrir un expediente, hay que hacer un historial, hay que ver qué es lo que te pasa, de dónde viene la gastritis, etcétera, ¿sí? Y usted empieza a tocar esa herida de nuevo. Cada vez que usted cuenta la historia, va al mismo lugar, ¿sí o no? Sí. ¿No? ¿Ok? Estoy en terapia en tiempo, no me funciona, me cambio de psicólogo, ¿qué vuelve a pasar? Lo mismo. Ah, y vuelvo a abrir un expediente, sí, claro. Y voy de nuevo, ¿sí? Ahora ya no quiero psicólogos, ahora voy a una ayuda en mi iglesia, en mi parroquia, donde sea que yo necesite algo terapeuta holístico. ¿Y qué pasa? ¿A dónde vuelvo? Al mismo lugar. Exactamente. Entonces es como tener un punto rojo y estarlo tocando. Toco, 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 toco. Y cada vez que voy ahí, es más difícil salir de ahí. Yo misma me estimulo. ¿Sí? No digo que los psicólogos no hagan un buen trabajo. ¿Ok? Aquí hago esta corrección. Las medicinas holísticas, alopáticas y todos los especialistas de la salud, estamos trabajando en fe para que las personas se sientan mejor. Pero a algunas personas nos resulta más otras cosas. ¿Sí? Con los aceites esenciales, yo ni siquiera tengo que estar repitiendo lo que sucedió. Ni siquiera tengo que acordarme de lo que sucedió. Simplemente utilizo el aceite esencial y voy soltando poco a poco. ¿Les gustaría eso? Sí. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente filmina. Y también tenemos la otra parte que se llama La Piedra Filosofal. ¿Sí, señoras? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Cuál es el aceite para los traumas? Ahorita lo vamos a ver. Tengo una filminita aquí que ya se las voy a poner. Le pueden tomar foto a la filmina o también las presentaciones que demos hoy en la noche las van a tener sus líderes. Entonces, las pueden pedir para que ustedes las estudien o las repasen con sus equipos. ¿Sí? Bueno, voy. Piedra Filosofal. ¿Qué es la Piedra Filosofal? Miren, es ese aceite que a usted le encanta. Resulta que a usted le gustó la lavanda. Y usted quiere la lavanda en todo. En la ropa, en los trastos, en el popurrí, en el jabón, en todo quiere la lavanda, ¿no? Bueno, en ese momento usted está trabajando con una piedra filosofal sin ni siquiera saberlo. Su inconsciente le está diciendo amamos la lavanda. ¿Sí? Y esta parte es muy fácil para utilizar con los niños. Porque a un niño usted no le va a decir ay, mi amor, mira, es que yo sé que vos tenés un trauma de hablar en público y entonces te voy a dar orégano todas las mañanas para que se te quite. Y el niño no va a entender eso. Porque va a decir guau, a mí huele horrible, me pica, ¿por qué me haces esto? Mis compañeros se rían de mí porque huele orégano, ¿sí? Entonces, si usted encuentra algo que a su hijo le guste o usted misma, si quiere trabajar desde otro lugar más amoroso, más relajado, ¿verdad? Busca ese aceite particular que usted ama y lo empieza a utilizar. No hay límite de perfume, donde usted quiera, ¿no? Va a llegar un momento en que se cierra el ciclo y de repente usted dice, ¿sabe qué? Ya no me gusta tanto la lavanda. Voy a ir a probar ocho mejor. ¿Cómo será el geránimo? ¿Sí? Y se pasa. ¿Por qué? Porque usted tiene una sabiduría interna que es la que la guía. Lo que pasa es que muchas veces no la escuchamos. Pero hoy en la noche vamos a aprender a escuchar esa sabiduría interna. ¿Ok? ¿Continuamos? Aquí está el resumen. Por si quieren ver. Cipres, pérdidas, conexión al cliebre. Todas esas personas que viven en el aire. No aterrizan nunca. Traumas emocionales y el ira. ¿Ok? ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de ira, creemos que estamos hablando del vecino que todo el tiempo me tira el carro, ¿verdad? Del jefe gritón, de la suegra peliona, pero resulta que la ira no está tan lejos. Todos tenemos ira almacenada adentro. Todos estamos trabajando con un vasito que llega el día que se derrama y usted hace las cosas que jamás se hubiera imaginado. Agarra a su jefe del cuello y le pega tres gritos. ¿Sí? Y después usted dice, qué raro, pero ¿por qué yo hice eso si no era para tanto? ¿A alguien le ha pasado alguna vez eso? ¿Usted se ha visto en un momento de ira? Cuando alguien maltrata a alguno de sus hijos. Un niño que le pegue a sus hijos en el colegio a ver si no se le sale la ira. ¿Ah? Y no desea un no ir para ese niño. ¿Sí? Yo soy mamá de tres niñas, así que sé lo que les estoy diciendo. ¿Tú también? ¿A gustas? Mamá, papá. ¿Verdad, chicas? Que ya les dije que la que quiera las filminas sus líderes los va a tener. ¿Ok? Entonces, no se espere a que se le derrame el vasito. No se espere a agarrar al jefe del cuello y ir y patearle el carro al vecino. Háganle una vez su trabajo y vaya soltando la ira y por ello le va a mejorar la presión arterial y los nervios y un montón de cosas. ¿Ok? Estos aceites que están aquí son exclusivos del Ecuador. O sea, ustedes los tienen disponibles. Hay muchos otros aceites pero aquí en el Ecuador tenemos esta gama que es interesantísima. La ansiedad. Todas las personas que padecen de ansiedad pueden trabajar con la copa IVA. El incienso para la meditación y la conciencia espiritual. ¿Alguien le ha pasado que cuando intenta rezar no lo logra? ¿Meditar? ¿No lo logro? Hay un escándalo en la cabeza ahí adentro y voy por la mitad y empiezo a pensar en la cena o el pito o la llamada telefónica o que no le di like al Facebook. ¿Sí? Ok. Eso nos puede ayudar la meditación y el incienso. Ok. La lavanda produce la depresión y el estrés. Así como tenemos una gran cantidad de ira interna ¿adivinen qué? También tenemos depresión. Y la mayoría de nosotros decimos no, pues es hormonal, no, es que hoy estoy con la menstruación o me va a ver que mañana se me fue ayer. Entonces siempre nos estamos justificando. No, todo está bien, todo está bien. Sí, me siento deprimida pero no pasa nada. Ahí se quita, ¿no? Ok. Bueno, sí, se quita, pero se quita con enfermedades, ¿verdad? Entonces evitemos eso y de una vez utilicemos la lavanda. Limón para la relajación, los pensamientos claros y reduce la depresión. Ok. Otro para depresión. No solo limón sino todos los cítricos. Toronja, bergamota, naranja, mandarina, todos los cítricos nos ayudan para esas cosas. Ok. Palo Santo, un aceite exclusivo de aquí del Ecuador. ¿Quiénes han ido a la granja? ¿Quiénes van a ir con nosotros mañana a la granja? Muchas gracias. Muy bien, chicas. En América del Sur, el palo santo es una planta en peligro de extinción. Ok. John Libby puede sacar palo santo porque desde hace 10 años estamos reforestando para hacerlo. Así que somos una de las pocas empresas que puede tener el beneficio de utilizar el aceite del palo santo. Perdón, mañana a qué hora se va a cómo es la ida? Los muchachos aquí ahora pueden, ellos son los que tienen el itinerario y se vienen con nosotros en pijama, no importa, allá nos arreglamos. Ok. El palo santo purifica y limpia las energías, de hecho todavía lo usan muchas tribus y chamanes incas incluso para estar haciendo limpiezas en las casas es equivalente a lo que sería el incienso, lo que conocemos de incienso. Lo que pasa es que la diferencia nace aquí, está en su jardín, es su medicina y de aquí sale para el resto del mundo. Quiero decirles que hay personas de todo el mundo pagando tiquetes sumamente caros para venir a conocer la finca de Guayaquil y ustedes lo tienen en su jardín. Entonces aprovechen, vayan, conozcan, compartan, vean la belleza que tienen aquí. Ok, bueno, el wintering para todo lo que es la conciencia sensorial, sensorial, mis manos, mis ojos, mis oídos, mi gusto, todo esto que tengo yo que trabajar también. Ok, el ilan-ilan, otra cosa que ustedes quieren en su jardín. ¿Quién conoce el ilan-ilan? La planta, ¿sí? Ok, para las que no conocen el ilan-ilan les quiero contar una cosa. Una mujer trabaja ocho horas juntando las flores del ilan-ilan y recoge apenas un maldecito de los que usaríamos con agüita de jabón, nada más. Esos son ocho horas de trabajo. ¿Por qué? Porque hay que ir y abrir flor por flor y solo las flores maduras se recolectan y la flor es una estrella por sí sola y cuando la abren para saber que está madura tiene que tener otra estrella de color rojo adentro. Díganme si eso no es una belleza. O sea, creación divina. Claro, por supuesto. Y para todo lo que sirve en muy femenino, aunque también sirve para regular las energías de los hombres, pero en este caso nos sirve para la ira, para las personas que tienen baja autoestima y para restaurar la confianza en nosotras mismas. El joy trabaja con los dolores profundos y la depresión. La compañerita que me decía no me gusta mucho el joy, podríamos entonces ir por ahí y ver qué estoy guardando, qué es lo que está ahí tan profundo que no quiero reconocer. Y claro, viene el joy y me lo detona y me dice queremos que trabajar esto, tenemos que trabajar esto y eso no nos gusta mucho. Bueno, hay unas porque aquí en esta sala solo mujeres valientes hay, ¿sí o no? ¿Cómo puedo trabajar esto? Ya lo vamos a ver. Para eso estamos aquí. ¿Ok? Perfecto. Paz y calma, ansiedad, depresión y estrés. Y estrés away para toda la atención nerviosa. ¿Qué les parece esa filmina? ¿Tenemos algo que trabajar? Bueno, entonces trabajemos. Vamos, siguiente. La recomendación es esta. Elija cuatro de esos aceites. Los que usted quiera. El que más le guste o el que más odie, no importa. Lo que usted quiera trabajar. Cómpreselos, ya sea en 5 o en 15 ml y téngalos en la mesa de noche. Usted todas las noches antes de acostarse va a hacer un trabajo usted como usted misma. Usted se va a convertir en su propia terapeuta. ¿Sí? No. Y vamos a hacerlo rápido porque ahorita se lo vamos a hacer a las compañeras. Entonces usted elige. Yo ahorita le voy a dar una recomendación. Pero en realidad con la ficha que ustedes vieron usted va a elegir cuáles quieren trabajar. Esto le va a ayudar a sentirse mejor. Va a ir liberándose poco a poco de recuerdos, traumas y cuestiones que ni siquiera usted se imagina y va a soltar. ¿Sí? ¿Sí? ¿A quién le interesa eso? ¿A quién le gustaría hacerse esta terapia a las noches? Muy bien. Un regalito. Perfecto. Vamos, entonces. Ahora vamos a pedir la siguiente filmina y aquí tenemos nuestra modelo. Chicas. ¡Venga Gabriel, que tiene que pasar los aceites, mijo! ¿A quién? A las cuatro niñas que tenemos ahí. ¿A quién? Ok. Y ya está rompido, ¿verdad? Un aplauso para Gabriel. Por favor, que se nos ponga nervioso. Además, miren qué modelo más guapo tenemos hoy para trabajar con nosotras. ¿Ok? Entonces, chicas, vean lo que vamos a hacer. Primero vamos a utilizar el aceite de Ylang Ylang. ¿Sí? Lo vamos a activar como hicimos ahora con el peppermint y lo vamos a respirar profundo cuatro veces. Pásales el Ylang Ylang, mi amor, por favor. Después de que ustedes lo respiran cuatro veces, se quedan ahí un ratito, cierren los ojos, no vean nada más, no sucede nada más aquí, solo ustedes respirando cuatro veces y sintiendo. ¿Sí? Sí puedo. Hasta donde pueda, sí, exactamente. ¿Sí? Porque puede ser que a alguna no le guste, no pueda. ¿Qué? Que no cruzamos. Ah, no cruzamos piernitas, chicas, sí, mejor. Eso. Yo sé que se ven súper lindas y sexys, pero ahorita sin piernita. ¿Y qué es lo que queremos? Ahí nos quedamos, lo que yo quiero es que usted sienta si hay alguna diferencia. Si algo se le aduerme, si de repente le empieza a brincar algo por ahí, si le da un cólico, si le da tos, si le viene un recuerdo, si se marea, si suda. Una chica al otro día se le subió hasta la temperatura. No pasa nada. Y si no siente nada y está como el pollito, tampoco se preocupe porque los aceites una vez que entran al corriente sanguíneo van a trabajar sí o sí. ¿Ok? ¿Sí? ¿Ya? ¿Sentimos? ¿Cuatro veces? Muy bien, gracias. Ahora regreso y voy a utilizar la lavanda. Hagan lo mismo, activan, pero esta vez lo vamos a llevar al plexo solar. El plexo solar es justo aquí, debajo de mis senos, donde está la boca del estómago. Esta es una área donde nosotros cargamos muchísima energía, ¿sí? Todos los enojos, todas las frustraciones, muy bien, así divina, perfecto, bien. Y si usted no se puede, lo ideal es que usted haga esto en la noche antes de dormir, ¿verdad? Por si tiene alguna reacción, pues que lo maneje durante la noche porque si usted lo hace en la mañana y se va a trabajar, puede ser que llegue llorando al trabajo y el jefe no entiende. No entiende qué es lo que está pasando, ¿verdad? O se pelea con la compañera de la par o no le hace el desayuno a los niños ese día porque está sumamente procesable, así que no entiende. Me dejo la manita en el plexo solar. Un ratito. Cierra los ojitos, olvídese que las chicas las están viendo y nada más siento. Observo qué pasa dentro de mí, nada más. ¿Sí? Avísenle a su esposo que se van a hacer esto, muchachas, ¿verdad? Para que ellos estén advertidos y no se asusten si de repente ese día no amanece muy romántica, entonces que sepan, ¿ok? Recuerden, plexo solar es todo lo que recibimos, todos los pitazos, los regaños, las frustraciones, ¿verdad? Nos sucede cuando nos ponemos nerviosas, sentimos donde se contrae el plexo solar cuando tenemos miedo o cuando estamos enamoradas, ahí es donde sentimos también las palomitas en el estómago porque viene el verdad, entonces el plexo solar es muy importante para que podamos soltar. Todos los trabajos que hago de este equipo les pongo la intención porque a veces soy consciente, ¿verdad? Entonces yo misma digo, bueno, ¿sabes qué? Hoy voy a hacerme este trabajo y yo quiero ser consciente, quiero trabajar mi enojo, quiero trabajar mi frustración, quiero trabajar mi miedo a hablar en público, nunca hay una intención, ¿verdad? Y si no, quiero trabajar lo que más necesite trabajar y él va a ir donde tenga que ir, ¿ok? Muy bien, chicas, vamos regresando, ahora vamos con joy, vamos a activar el aceite de joy y lo vamos a aplicar en el chakra del corazón. El chakra del corazón está justo en el centro de los dos pechos, ¿verdad? Entonces, mete la manita, no se asusten, aquí todas son chicas, nadie le voy nada que no tenga que ver, ¿verdad? No, no mancha, no, no mancha. Y sostenemos ahí, cerramos los ojitos, nos relajamos, sí, como quieras, la pierna, que va a ir, la pierna, que va a ir, la pierna, así que viste, la pierna, la pierna, ok. Ok, mucho joy y el corazón, sostenemos, respiramos, sentimos, muy bien. ¿Y qué pasa dentro de mí? ¿Qué siento? ¿Qué me pica? ¿Qué brinca? ¿Qué suda? Sí, yo sé, todas estamos así en éxtasis porque estamos oliendo, ¿les llega el aroma también, muchachos? ¿Alguien es espinita, verdad? Llega el aceite, uno lo huele. Y además, cuando estamos haciendo ese tipo de trabajo energético, estamos juntas en esto. Ellas están ahí, pero en realidad nos están representando a todos nosotras. ¿Siente, verdad? Sí. Suelte entonces, mi amor. Póngase la manita en el pecho y suelte usted también. Eso es. Muy bien. Gracias. ¿Sí, chicas? ¿Ya? Ok. Vamos con el último paso, el aceite de incienso. A ver. A ver dónde está mi modelo. Aceite de incienso. Y esta vez vamos a utilizar el aceite de incienso en la coronilla, ¿sí? Que era así como donde su mamá le decía, ahí la mollerita. No, mi amor, primero lo actives. Y con los deditos, miren, la coronilla es aquí donde estaba la mollera. Casi al frente, casi cerca de la frente, ¿no? No tan lejos, no tan atrás, ¿sí? Y después yo voy a poner los aceites esenciales que me quedaron en la mano en mis hombros, pero les voy a enseñar de forma. Así. ¿Sí? Todas juntas, nos vamos a abrazar. ¿Sí? Nos vamos a poner nosotras mismas las manos en los hombros, con la mayor habilidad que podamos, nos abrazamos a nosotras mismas, nuestras compañeras del frente van a cerrar los ojos, y si usted también quiere, aproveche este momento porque hice la terapia de ellas para usted también, cierre los ojos, y vea lo que nos vamos a decir. Nos vamos a decir, lo estoy haciendo muy bien. Muy bien. Me felicito. Excelente trabajo. Soy una mujer valiente. Lo estoy haciendo maravilloso. ¿Sí? Muy bien. Vamos a respirar profundo una vez, y cuando suelto, dejo ir todo lo que no necesito. A la cuenta de tres, todas juntas, uno, dos, tres, respiro, y otra vez, respiro. Ahí eso les gusta, ¿verdad? Última. Respiro. Lindo, mucha. Listo. Queridas, ya pueden abrir los ojos, ¿ok? Sus compañeras aquí en el público las acompañaron en ese proceso. Entonces ahora lo que queremos saber es qué sintieron. Si hubo algo ahí que se movió, si algo ahí se sintió, puede ser físico, o emocional, o simplemente un tema de percepción. ¿Ok? Yo sentí algo en el corazón como que no se sintió. Yo sentí algo en el corazón como que no se sintió. Porque sentí algo emocional. ¿Cuándo se puso el aceite del corazón o en algún momento determinado? Sí. Con el yo y en el corazón. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias. ¿Y también el corazón se sintió como algo especial? ¿Y el momento de abrazarnos? El momento de abrazarnos es mágico. Muchas gracias, mi amor. Ok. Yo sentí el de la banda cuando me lo puse aquí abajo, mi corazón empezó a latir más fuerte. Ok. Y me sentí como caliente. Y luego, con el incienso, nada, solo me recordé cuando hacía la catequésima, que ponen el palo santo. Creo que tal vez me lo había oído desde el fondo. Ok. Y bueno, la verdad es que sí, me desplazó un poco. Siempre ando como ahora loca, por aquí, por allá, y nunca me detengo a concentrarme en el aquí, en el acá. Perfecto. Muchas gracias. Con el lavanda, sentí, sentí, ¿no? Ok. Con el joy, se quedó mi corazón, como acá. Y con el incienso, al tener que el primer goberna al final, esta final está, como que todo lo hacía. Como que eso fue una división. Ok. De aquí y acá también. Ok. Y luego cuando son ustedes, es como que eso se quedó ahí. Todavía tengo un poquito de suelito. Es como una división que tengo acá y también mucho. Son muy ricos. Qué rico. ¿Les gustó la terapia? ¿Sí? ¿A las cuatro les gustó la terapia? Porque puede ser que a veces a uno no le guste, ¿ah? Es una parte como oscura, donde vamos, nuestra. Y puede ser que ese día uno diga, ay no, hoy me siento acalorada, o chichosa, o lacuna, ¿verdad? Puede ser, pero es porque estamos soltando. Ok, chicas, muchas gracias. Ya se pueden retirar. Entonces, cada vez que damos un paso para mejorar nuestra vida emocional, estamos mejorando también nuestra salud física, nuestra familia, y nuestro entorno. ¿Ok? Siguiente filmina. No le tenga miedo a sus emociones. Primero que todo, sus emociones y sus experiencias quisieron que usted sea la mujer que hoy es. ¿Sí? Y después de eso, usted puede cambiar lo que quiera, cuando quiera. Así que, ¿qué les parece? ¿Le gustó? Sí. ¿Sí? ¿Vieron? ¿Cuánto duramos? Digamos, ellas se estaban buscando para explicar, pero si usted lo hace solo en su casita, ¿cuánto puede durar las minutos? Diez minutos. Diez minutos, ¿verdad? y por diez minutos pierden todos los cambios que estas muchachas sintieron. Entonces, ¿qué pasa? Están soltando, están dejando ir y si nosotros vamos soltando y liberando el costal de papas que llevamos en la espalda, vamos a ser mujeres más libres, más tranquilas, más seguras, más livianas y vamos a tener espacio para las cosas nuevas que vienen.